Bienvenido a Gentelman's Gasset. El video de hoy tocaré cómo hablar y sonar como un caballero. En primer lugar, si aún no lo ha hecho, le sugiero que vea el video, lo que significa ser un caballero hoy, porque este video se basa en él. En pocas palabras, creemos que ser un caballero es una aspiración que todo hombre puede lograr en esta época. No tiene nada que ver con la posición, riqueza o influencia. La forma en que habla y suena es algo que está bajo su control y puede cambiarlo y perfeccionarlo, incluso con un presupuesto muy bajo. Si está viendo este video, es probable que sepa que hay áreas donde puede mejorar y compartiré las áreas donde creo que debería mejorar con usted en el camino. Entonces, ¿cuáles son mis consejos para sonar como un caballero? Primero, solo busque a la persona cuyo discurso admira y que pueda analizar y emular. Dicho esto, hablar en público y presentarse son muy diferentes del discurso conversacional. Por ejemplo, aquí en YouTube tengo que hablar mucho más rápido que en persona, de lo contrario se quedaría dormido. Además, hablar en público a menudo tiene unión no práctica y por lo tanto es muy diferente del discurso conversacional. Todo comienza con el tono. En Alemania tenemos un dicho que dice, el tono es a la música y es muy cierto. Las palabras más cálidas pueden sonar muy frías si se presentan con un tono incorrecto. Al mismo tiempo, las palabras amables pueden sonar amenazantes simplemente por la forma en que modula su voz. En primer lugar, hablar y reír demasiado fuerte es simplemente desagradable y no debe hacerlo. Cuando estoy en el extranjero, a menudo me encuentro con estadounidenses que hablan en voz muy alta y no solo puedo seguir todas las palabras de la conversación que tienen en su teléfono o en persona. Pero también es un poco amenazador y a veces puede ser más grosero, imprudente, porque implica que pienses que la otra persona es sorda o tonta. Y por lo tanto, tiene que hablar más alto y más lento para que puedan entenderte. Al mismo tiempo, si habla en voz alta, puede dominar una conversación accidentalmente sin que sea su intención. A veces las personas se ven tentadas a hablar más alto cuando intentan expresar su punto de vista o si se oponen a un tema. Es muy fácil seguir la pauta y simplemente moverse con otras personas que hablan en voz alta. Sugieren no jugar ese juego porque de lo contrario una persona habla más alto que la otra. Entonces usted habla más alto a medida que avanza la conversación. Dicho esto, el volumen ideal puede variar con la cultura. En mi experiencia, las áreas más cercanas al Ecuador donde hace más calor también tienen una tendencia a hablar un poco más alto. Por otro lado, si estás en Japón y eres muy rubioso, la gente piensa que eres amenazador y raro. Aparte de su volumen y tono, la pronunciación adecuada es primordial. Suena básico, pero hay una gran cantidad de palabras que solemos pronunciar mal. Y para aprender más sobre eso, echa un vistazo a nuestro video sobre palabras comúnmente mal pronunciadas. Aquí. Un distintivo de una buena educación. Crianza y capacidad de aprendizaje es tener un amplio vocabulario. Cuando escucha una palabra que no sabe, le sugiero que la tenga en cuenta y la busque un leccionario después, incluso si puede adivinar qué significa por el contexto. También la lectura frecuente de novelas ayudará a ampliar su vocabulario. Dicho esto, siempre debe adaptar sus palabras a su audiencia y tener un amplio vocabulario. No debe ser un medio para mostrar su superioridad sobre los demás. Del mismo modo, nunca intente impresionar a otros con palabras extranjeras recién aprendidas. Especialmente si no sabe cómo pronunciarlas correctamente. De lo contrario, puede ser bastante embarazoso. La conclusión final es siempre ser genuino. Si miro hacia atrás en mis videos, definitivamente, hay algunos en los que he usado mucho la palabra elegante. Y apuesto a que hay algunas personas que sabrán de qué videos estoy hablando. Porque si eres muy repetitivo con tus palabras, la gente lo tendrá en cuenta y tendrá una connotación negativa. En una conversación es muy importante mantenerse en el tema y luego avanzar. De lo contrario, la gente no puede entenderte. Se verán confundidos y no querrán volver a hablar contigo. Tratar de mantener una conversación lineal con alguien. Que siempre cambia de tema. Es realmente un dolor en el trasero. Por otro lado, cambiar de tema a menudo se usa como un medio para redirigir a un tema diferente que es de mayor interés. Un área donde se sabe más. Sin embargo, al hacerlo, al mismo tiempo expresa que lo que se habló actualmente no es de su interés. Para algunas personas, cambiar de tema puede ser menos intencional. Pero termina en una ensalada de palabras con muchos pensamientos y sin un final claro. Lo que hace que sea muy difícil comprender lo que acaba de decir. Por eso, aquí hay algunas reglas. Uno. No use oraciones corridas. Termine la oración y la idea. Dos. No inserte pensamientos diferentes en medio de una oración. Simplemente complica las cosas y los oyentes no podrán seguirla realmente. Tres. Termine su línea de pensamiento y llegue a su fin. De a las personas un poco de tiempo para que puedan comprender lo que dijo. Darles la oportunidad de responder y luego pasar al siguiente tema. El buen conversador siempre tendrá una discusión fluida. Permanecerán en un tema y luego, naturalmente, avanzarán al siguiente porque hay un punto de conexión. No es bueno llegar a un tema nuevo, que no tenga nada que ver con lo que acaba de hablar. Si cambia bruscamente de tema, aunque el otro tema no haya finalizado, muestra a todos los involucrados que realmente no escuchó nada y que tiene su propia agenda y que no le importa realmente lo que otros tienen que decir. A veces, hablar como un caballero incluye evitar ciertas palabras o cosas. En primer lugar, es aconsejable no usar superlativos, a menos que realmente desee describir algo que sea excesivo. Sinceramente, es una de mis manías. Notar a que raramente uso superlativos como lo mejor o lo mejor de lo mejor. Porque creo que al usarlo con demasiada frecuencia, está devaluando su significado. Recuerdo cuando vine a los Estados Unidos, entré a una tienda de comestibles y vi las fresas más famosas del mundo. Solo pensé, que rayos, estas son solo fresas regulares. Luego fui a Chicago y la gente me dijo que los mundialmente famosos Blue Angels estaban en la ciudad. Pero nunca había escuchado de ellos, en la misma línea, proclamar que algo es lo mejor, particularmente si está relacionado con algo que haces. Es simplemente una muestra de ego, y nada más. Por lo general, cuando la gente me dice, esto es lo mejor del mundo, normalmente lo tomo como que no he viajado por el mundo, si no sabría que se equivocan. Cuando abuso de los superlativos, lo que diga será irrelevante y otros no lo tomarán más en serio. Lo mismo es cierto para el uso de palabras como amo u odio, especialmente en la cultura estadounidense. Las palabras como amo y odio se usan para describir cosas muy comunes. O realmente, amo el helado, pero odio este auto. Amo a mi esposa, amo a mi hija, pero simplemente disfruto el helado. Siempre es mejor reservar esas palabras para situaciones calificadas porque de esa manera siguen siendo significativas. Después de todo, si amas todo, en realidad no amas nada porque todo es igual. Otro aspecto que puede percibirse como muy descortés, es interrumpir con una advertencia. En los Estados Unidos, la interrupción constante se considera un signo de mala educación. Por supuesto, esto puede ser muy diferente en una cultura en la que se encuentra actualmente. Otras culturas pueden considerar la interrupción como una cuestión de rutina. Y si no interrumpes, eso significa que no participas en la conversación. Mi papá es de Brasil, crecí en Alemania, ahora estoy en Estados Unidos. Así que he estado expuesto a diferentes culturas. Y en Sudamérica, si dos hombres hablan entre sí durante una hora es muy probable que vayan a ser ruidosos. Se tocarán entre sí unas 30 a 50 veces durante una conversación, en comparación con Gran Bretaña durante la misma cantidad de tiempo. Las personas tendrían un volumen constante, se dejan terminar sus oraciones y nunca se tocarían. Algunas culturas han sido más extremas. Cada vez que estoy en Japón, siempre llevan tiempo adaptarse a su ritmo porque hablan muy lentamente. Piensan antes de decir algo, y a veces si dicen que sí, pueden querer decir que entendieron tu pregunta, pero aún no han respondido. Es muy diferente de los Estados Unidos, y de cualquier otro lugar en el que he estado hasta ahora. Dicho esto, no importa en qué cultura se encuentre, la interrupción como una forma de dominar una conversación nunca es deseable. Hablar como un caballero también significa evitar muletillas. Un E y O sea, son todas palabras que no deberías usar. Puede que no sea el caso, pero usar esas palabras pareciera que no tiene la confianza necesaria para decir lo que tiene que decir. Al mismo tiempo, es mucho más difícil seguir lo que tienes que decir. En mi experiencia, el presidente Obama a menudo solo callaba, lo cual era mucho mejor que solo usar un E y O sea. Ayuda al oyente a seguirlo mejor y tiene una apariencia más sofisticada. Entonces, en caso de duda, una pausa siempre es mejor que una palabra de relleno. Un caballero nunca maldecirá excesivamente en una conversación. Seamos honestos, todos maldecimos a veces. Aunque no tanto en YouTube, pero a veces incluso filmando cuando estoy frustrado por algo o por decepción. Todos somos seres humanos y si alguien me dice que nunca ha usado una palabrota en su vida, simplemente no le creo. El problema es que algunos no pueden controlarlo, lo usan casi subconscientemente y se refleja muy mal en ellos. Si usas palabrotas constantemente, las personas dejarán de escucharle porque lo encontrarán obsceno. O pensarán que no puede encontrar una mejor manera de expresarse. Aparte de eso, puede impactar a otros. El otro día escuché a un niño de tres años diciendo ¿Dónde está mi puto juguete? Seguido por la mamá que desafía y le pregunto al padre ¿Ves lo que tu lenguaje le hizo a nuestro hijo? Otro aspecto, a veces difícil de suprimir para las personas, es el sarcasmo, personalmente, sobre una persona sarcástica. Sin embargo, si me encuentro con gente nueva y ellos no me conocen, no lo hago porque no podrán entender lo que realmente quiero decir. Y pueden tomar lo que digo literal, que no podría estar más lejos de la verdad o de mis opiniones. Cuanto mejor le conozca a la gente, más capaz eres de usar el sarcasmo. Por ejemplo, con mi mejor amigo usamos el sarcasmo cada dos oraciones, porque sabemos exactamente cuáles son nuestras posturas y cuáles son nuestras creencias, y nadie lo toma por algo que no es. Si usa el sarcasmo con la gente equivocada, puede hacerle parecer malvado y desagradable estar cerca suyo. Por lo tanto, mi sugerencia sería utilizar el sarcasmo con moderación y tener siempre, en cuenta que podrían oír muy bien y que puede ser malentendido. Si disfrutó este video, estoy seguro de que le encantarán los otros videos que tenemos en nuestro canal, y le insto a que se suscriba presionando el botón y la campana, para que los nuevos videos siempre lleguen a su bandeja de entrada. En el atorno de hoy, estoy usando una combinación de dos trajes, usé los pantalones y el chaleco, juego, un traje y los combiné con una chaqueta de otro. En mi opinión, es muy fácil crear una apariencia completamente diferente sin tener que invertir en nuevas prendas. Se ve particularmente atractivo si combina un traje estampado con una chaqueta sólida. En este caso, estoy usando pantalones y chaleco hechos de una franera de pata de gallo con una chaqueta de diána peinada azul marina. Elegí ir con una camisa de vestir blanca en un cuello clásico para un aspecto fresco. Lo combiné con un pañuelo de bolsillo blanco y un botonero de flor de solapa blanco y amarillo, que une el blanco de la camisa, así como la corbata amarilla pálida, con un diseño de cachemira más atrevido en rojo y negro. Todos estos accesorios están disponibles en nuestra tienda, al igual que mis calcetines de algodón a rayas gris y gris claro. Funcionó muy bien con los pantalones, pero la escala del patrón es diferente. Para mis zapatos, opté por un parmonte strap con un hebilla doble de color marrón rojizo, que combinan con los tonos rojos en mi corbata, así como con el anillo de plata con cornalina en mi dedo. La escala del patrón es diferente.